¡Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza! Dios eterno es todo poderoso, nuestro escudo y fortaleza. ¡Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos hoy hermanos, al Señor al nuestro! ¡Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos! ¡Muy gozosos hoy hermanos, al Señor al nuestro Dios! ¡Celebremos su gloria con gran gozo, Cristo reina soberano! ¡Con su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano! ¡Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos! ¡Muy gozosos hoy hermanos, al Señor al nuestro Dios! ¡Celebremos su gloria con gran gozo, Cristo reina soberano! ¡Celebremos su gloria con gran gozo, a o cadeayeon, alabemos y cantemos, muy gozosos hoy hermanos, al Señor al nuestro Dios! Gracias.